Navarra fue junto con el reino de Aragón y los condados catalanes, uno de los núcleos pirenaicos donde resistió el cristianismo ante la dominación islámica de la península ibérica. Restaurante Gauchori, empezaremos la ruta en el puerto de Urquiada y poco a poco iremos ascendiendo para caminar por un cordal, donde los paisajes boscosos se van sucediendo, desde el puerto de Artesiaga comenzará la ascensión más dura del día de 450 metros hasta el pico Surya en donde comenzará la larga bajada hasta el embalse de Urqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.